El estrés es una respuesta global del organismo que es desencadenada por amenazas reales o potenciales al estado de equilibrio en el que se encuentra. Esas amenazas desencadenan a respuesta que lo que pretende es controlar esas amenazas. Esas amenazas pueden ser de orden físico, como por ejemplo una herida, o pueden ser de orden comportamental, como la amenaza de un contrincante, o puede ser de orden simbólico como pensar que algo malo puede llegar a sucederle a otro. Cerebro en respuesta al estrés ahora procesa la información de otra manera porque lo que tiene que hacer es enfrentar una amenaza. Ese cambio en el procesamiento de información hace que a veces la actividad cerebral sea un poco más eficiente para retener cierta información, pero también puede perder eficiencia para retenerla en otros contextos. Tenemos dos tipos de cambios. Una respuesta repetida y no existosa a eventos estresantes puede llevar, se ha visto, a una mayor vulnerabilidad para desarrollar ciertas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Pero también un evento estresante suficientemente intenso en un solo punto, como por ejemplo ser sujeto de un ataque sexual o un ataque físico, estar en una catástrofe natural o estar en un combate, cualquiera de estas, puede desencadenar una cosa que se llama el trastorno por estrés postraumático. En ese trastorno el cerebro tiene algunos cambios, como por ejemplo que la imagen del evento estresante se repite de una manera involuntaria y repetitiva y muy intrusiva que afecta mucho a la persona. Bueno, en esencia la respuesta de estrés es una respuesta adaptativa y como tal debe estar siempre presente. Gracias al estrés podemos enfrentar amenazas y resolverlas de maneras que resulten provechosas para nosotros. Eso ha llevado a que haya dos conceptos al respecto del estrés y es que hay un estrés positivo y un estrés negativo o EUTRES y DISTRES. Lo que diferencia uno de otro es, digamos, no su naturaleza sino la capacidad de lograr una resolución del evento estresante. El hecho de poder resolverlo, de poder afrontarlo nos genera un grado de satisfacción y hasta cierto punto de bienestar y el hecho de ser incapaces de afrontarlo nos genera una sensación de fracaso y ese caso sería el del DISTRES. ¡Gracias!